Un sospechoso puso a correr a decenas de patrullas en Idaho, los carros policiales iban detrás del conductor que iba como loco llevándose por el medio todas las luces rojas, la policía tuvo que lanzar un cinturón con púas a la autopista para detenerlo y ni así lo consiguieron, finalmente lo acorralaron en un centro comercial donde fue detenido, a él lo estaban buscando por robo y secuestro. Con Harry no era su primero y tampoco aprobó la selección de tiara de la novia ya que según afirman no la consideraba apropiada para la ocasión.